Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes día 28 de mayo del año 2024 les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Mugán ha adjudicado la renovación de las calles aledañas a la playa del Perchel, unas obras que comenzarán este mismo año. El Ayuntamiento de Mogán ha adjudicado a la empresa Urban 2020 SL por un valor superior a 406.000 euros las obras de rehabilitación del trayecto comprendido entre la playa del Perchel y la rotonda de la entrada a Arguineguín. Con esta actuación, financiada íntegramente con una subvención de turismo de Gran Canaria, se pretende continuar la renovación y mejoras ejecutadas en la playa del Perchel y el paseo marítimo que la une con el muelle de Arguineguín, empleando en las nuevas aceras y mobiliarios los mismos materiales y estética. En concreto se intervendrá en la calle Juan Juana, un tramo de la avenida Alcalde Paco González y otro de la calle Miguel Marrero Rodríguez. Las obras se harán con posterioridad a la fiesta del Carmen 2024 con un plazo de seis meses. Y al hilo de esto, el concejal de Obras Públicas Ernesto Hernández aprovecha la ocasión para confirmar que las obras que se están ejecutando en la playa de las Marañuelas estarán finalizadas antes de la fiesta. El Ayuntamiento de Mogán ha adjudicado las obras de renovación de aceras en el entorno de la playa del Perchel, una obra adjudicada por algo más de 446.000 euros que viene financiada con fondos del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Estas obras consisten en la renovación de lo que es la entrada de Arguineguín desde la rotonda de entrada hasta la propia playa del Perchel, algo más de 1.300 metros cuadrados de renovación de aceras, así como otros servicios públicos alumbrados, mobiliarios y demás, aparte de las propias mejoras de accesibilidad que conlleva. También conlleva el embellecimiento del muro que da entrada a lo que es el muelle de Arguineguín y mejoras en el mobiliario del parque infantil instalado en la propia playa del Perchel. Son unas obras que nos comprometíamos una vez inaugurada la playa del Perchel, la renovación de la playa del Perchel, para poder homogenizar lo que son los accesos acorde a esta infraestructura tan importante que se ha convertido para Arguineguín, que es la playa del Perchel. Y ahora se van ya a ejecutar las obras que serán una vez finalizadas las fiestas del Carmen para no entorpecer el desarrollo de las mismas y tendrán una duración prevista de seis meses. Este pasado fin de semana han finalizado esos talleres complementarios de especialización que ha llevado a cabo las escuelas artísticas de Mogán entre los meses de abril y mayo. Aproximadamente un centenar de personas han realizado algunas de estas acciones formativas gratuitas que han sido impulsadas por este servicio municipal con financiación de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Eran Canaria. Los talleres se han impartido de manera gratuita en los meses de abril y mayo para todas las personas interesadas. La programación contó con la Masterclass de Danzas Urbanas impartidas el 26, 27 y 28 de abril en el marco del Mogán Yaunfé. A esta también le siguieron otros cuatro talleres, todos celebrados en mayo y centrados en el folclore musical del archipiélago. Abordaban tanto el canto de la música tradicional canaria, también el timple, la técnica del ragueo, danzas tradicionales de la isla de la Gomera y chácaras y tambores de la isla de la Gomera también. Recordamos que mañana miércoles día 29 de mayo el municipio de Mogán celebra el Día de Canarias con música, danza y tradiciones. La Plaza de las Marañuelas de Arguiriguín acogerá este miércoles 29 de mayo a partir de las 6 de la tarde un mercadillo de artesanía. Una hora después arrancará el pasacalle con alumnado del área de folclore de las escuelas artísticas de Mogán, la agrupación folclórica Los Pescadores y la parranda Arguín. La comitiva partirá de la Plaza de los Túnidos y recorrerá varias calles del barrio marinero. De nuevo en la Plaza se celebrará una exhibición de lucha canaria a cargo del Club de Lucha de San Bartolomé de Tirajana y también habrá otra de juegos tradicionales por la Escuela La Rebolia y los y las asistentes podrán unirse a este tipo de juegos de la mano del colectivo Mogán Joven. A partir de las 8 de la noche dará comienzo el Baile de Taifas que cuenta con la participación de los grupos de folclore de las escuelas artísticas de Mogán, en concreto Los Pescadores, la parranda Arguín, también Guayajares y la parranda Beneguera. La velada concluirá con la parranda El Mejunje. Se ruega acudir con la vestimenta tradicional canaria. Este año dentro de la programación de la festividad en honor a San Antonio el Chico 2024 se llevará a cabo el 9 de junio la exposición y también el concurso de Podenco. Una tradicional cita a la que este año también se le suma un test de conducta canina que se le va a realizar a todos los perros que se encuentren en esa cancha deportiva de Bogán Casco. Dentro del programa de la fiesta de San Antonio este año está la exposición de perros podencos y plumas y vamos a contar con un etólogo que va a hacer unas pautas y unos test a los animales, a cualquiera, cualquier tipo de animal, pero sobre todo potencialmente peligrosos sobre la buena conducta de ese animal. Se hará un certificado sobre ese test de conducta y animamos a todos los vecinos que tengan a cualquier tipo de raza de perro que se acerque y pueda obtener ese certificado que se hará el domingo 9 a las 11 de la mañana en la cancha de fútbol sala debajo del cementerio en el pueblo de Mogán. El certificado simplemente acredita que tu perro tiene buena conducta y pueda acceder a diferentes locales, a diferentes espacios con otras personas o animales. Entonces te acredita de que tu animal cuenta con una buena conducta y no va a generar ningún tipo de problema. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero Yeray Nuez. Buenas compañeros, comenzamos con el repaso informativo. El alto precio de la vivienda empuja al umbral de la pobreza a las clases medias canarias. Caritas solicita facultar las más de 200.000 viviendas vacías que hay en Canarias para ayudar a salir del búnker de la pobreza a miles de familias en el archipiélago, muchas con menores a su cargo. Así lo ha denunciado en la presentación de su memoria de 2023 el director de Caritas Diosesana de Canarias, Gonzalo Marrero, al considerar que el gobierno canario lleva más de 20 años sin dar pasos eficientes en materia de vivienda. El gobierno da luz verde al recurso ante el Constitucional por las competencias en costas. El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de este lunes autorizar a sus servicios jurídicos la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional para defender las plenas competencias de Canarias en materia de costas. El Ejecutivo reclama al alto tribunal que falle en contra del Estado y reconozca a la comunidad autónoma el control sobre la gestión de su litoral. Sí, hoy lo que llevaremos es aprobar la presentación de ese recurso por el conflicto de competencias en materia de costas. Se tendrá que presentar antes el día 30, que acababa el plazo. Nos hubiese gustado que el diálogo y el entendimiento entre administraciones hubiese sido la fórmula idónea, máxima después de la sentencia del Constitucional con la ley de costas de Galicia, pero no ha sido posible y cuando no es posible nosotros tenemos que defender las competencias de nuestras instituciones. Yo siempre digo que en Canarias somos mayores de edad y somos perfectamente conscientes de la maravillosa naturaleza que tenemos en nuestras manos y que por eso lo que queremos es que en las costas sea gestionada por las administraciones canarias, desde el Ayuntamiento hasta los cabildos, hasta por supuesto la comunidad autónoma, porque estoy absolutamente convencido de que lo vamos a hacer un poquito mejor de lo que lo ha hecho el Estado hasta ahora y solo tenemos que pasear por nuestro litoral para saber lo que ha permitido el Estado en nuestras costas. Por primera vez hay condiciones para diseñar la Canarias de los próximos 30 años. El portavoz del gobierno canario, Alfonso Cabello, ha destacado este lunes que por primera vez hay condiciones para diseñar entre todas las administraciones isleñas la Canarias en la que queremos vivir en los próximos 30 años. Así lo ha manifestado al referirse al trabajo iniciado por las cinco mesas encargadas de plantear respuestas a los desafíos que plantea en las islas el reto demográfico tal y como se acordó en la primera conferencia de presidentes. Como saben, la semana pasada arrancaba en este mismo edificio de presidencia del gobierno de Canarias en las palmas de Gran Canaria esas cinco mesas de trabajo sobre el mandato recibido en la conferencia de presidentes del pasado 30 de abril. Cinco mesas de trabajo que trabajaban con tres objetivos claros. Uno que tiene que ver con la redistribución de la riqueza vinculada al sector turístico. El segundo que tiene que ver con abordar el planeamiento, transparentar el planeamiento y la simplificación del planeamiento como una oportunidad también para revisar el modelo de Canarias. Y el tercero que es el que tiene que ver sobre el reto demográfico. Tres objetivos, cinco mesas de trabajo. Una nueva forma de entender cómo nos coordinamos las administraciones públicas, cabildos, gobierno de Canarias y 88 ayuntamientos unidos en la búsqueda de un objetivo en esas tres ideas a perseguir a lo largo de estos próximos meses de trabajo. Bueno, esas cinco reuniones establecieron una serie de objetivos prioritarios en los que se encuentran una estrategia para la gestión colaborativa del territorio. Mecanismos para facilitar más vivienda en el mercado residencial y propiciar que también se puedan incorporar de mejor manera viviendas desde la perspectiva de la promoción pública. También la mejora de la formación y calidad en el empleo vinculada al sector turístico. Eso es como alguna de las líneas de trabajo prioritarias. Y también otras que tienen que ver con el control y ordenamiento de los espacios naturales de las islas y en iniciativas para ayudar a fijar población en los municipios de menos de 10.000 habitantes. Como decía, esta es una nueva forma de entender y coordinar la acción ejecutiva del Poder Ejecutivo en la Comunidad Autónoma Canarias. Una oportunidad no solo para reflexionar sobre el importante momento en el que estamos viviendo, sino para intentar proyectar qué Canarias queremos para dentro de 30 años. Gran Canaria como epicentro del deporte en el archipiélago. Gran Canaria será el centro neurálgico de las islas, de la industria deportiva y de todos los segmentos que en ellas se integran. Administraciones públicas, universidades y centros escolares, entidades y federaciones, colegios profesionales, clubes, fisios, nutricionistas y entrenadores personales, gimnasios, escuelas y tiendas especializadas, entre otros representantes del sector, se darán cita del 14 al 17 de noviembre en Expodeca 2024, el primer congreso y feria de la actividad física y del deporte de Canarias que tendrá lugar en el recinto de Infecar de la capital palmense. Bien, pues presentamos hoy Expodeca, un parque temático del deporte de Canarias aquí, en Canarias, en este caso en la isla de Gran Canaria, en este recinto ferial de Infecar. Quiero agradecer también la implicación, la colaboración de todo el sector del deporte, de todo el mundo del deporte en que de una vez por todas demos el protagonismo que necesita el deporte de Canarias y por lo tanto sin la colaboración de ellos esto hubiese sido imposible. Por eso quiero reiterar mi gratitud a todo el mundo del deporte para que Expodeca sea una realidad. También, como no podía ser de otra manera, al presidente del Cabildo de Gran Canaria, al consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y a la consejera de Industria del Cabildo de Gran Canaria. Las instituciones debemos ir de la mano, este es un claro ejemplo de esa importancia que todas las administraciones de esta tierra tienen que darle al deporte. Expodeca, como decía al principio, será ese parque temático del deporte en nuestra tierra donde del 14 al 17 de noviembre podremos mostrar al mundo, como el otro que dice, pues la realidad de Canarias y la facilidad que tenemos en Canarias para la práctica del deporte. Las condiciones que reúne nuestra tierra para poder, ya digo, practicar el deporte cualquier día del año. Pero también el sector empresarial dedicado al mundo del deporte que hacen una labor incansable. Hablamos desde gimnasios, hablamos también desde federaciones o clubes, también podemos hablar de los colectivos que trabajan para mejorar el deporte en nuestra tierra. Por lo tanto, yo creo que el que de una vez por todas hayamos cogido las riendas y darle la importancia que tiene el deporte en Canarias, creo que es un sueño cumplido, un objetivo también que nos marcamos al llegar a la consejería aquel 15 de julio de 2023 y por lo tanto esos pasos son los que hay que seguir dando, pero siempre de la mano de las administraciones y lógicamente en este caso del mundo del deporte. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana miércoles y comenzamos con el archipiélago canario con presencia de cielos nubosos al norte de las islas de mayor relieve y también al norte de la isla de Lanzarote. Pueden ver esa presencia de nubosidad, sobre todo en la provincia de Santa Cruz, concretamente en la isla de La Gomera tendremos más nubosidad. La nubosidad a partir del mediodía evolucionará a intervalos nubosos. En el resto de zonas tendremos cielos prácticamente despejados. En cuanto a las temperaturas no variarán mucho en la jornada de mañana y el viento será moderado de componente norte. En zonas de cumbre será flojo de dirección variable. Pasando a la isla de Gran Canaria podemos ver esa presencia de nubosidad, sobre todo en la vertiente norte, en la zona de mañana, una nubosidad más presente en las primeras horas del día. Puede que damos algún intervalo nuboso con la llegada de la noche en la zona sur, pero como pueden ver el resto del día prácticamente cielos despejados en la isla de Gran Canaria. Temperaturas tampoco variarán en la jornada de mañana. En cuanto al viento será moderado de componente norte, siendo más intenso la vertiente este y también oeste de la isla, concretamente la vertiente sureste se podrán registrar las mayores rachas. En cuanto a la zona de cumbre tendremos viento flojo de dirección variable. Y en cuanto al municipio de Mogán, en la zona de mañana ya lo pueden ver, cielos totalmente despejados y temperaturas que oscilarán en torno a los 26 grados de máxima y los 16 grados de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos en la jornada de hoy, martes, día 28 de mayo. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales para mantenerse actualizados sobre las noticias de nuestro municipio. Y también pueden seguirnos a diario de lunes a viernes a partir de las 12 de la mañana en Radio Mogán. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, sean felices. Gracias.